La Gata Ladrona Sí Bueno Bruce, qué sorpresa Sabes, yo tampoco lo entendí Es tan difícil Y me di cuenta cuando venía para acá Es como una tonelada de piedras Es tan simple Cuando... Espera, espera, espera un segundo Siento vibraciones muy extrañas en este lugar Esa chica me está mirando como si me conociera No la reconoces No, no creo haberla visto en toda mi vida Yo la recordaría definitivamente Es muy segura, Bruce, está haciendo... Wow ¿Qué sucede? Bruce, basta, basta, está jugando algo muy curioso conmigo Vamos, pequeña traviesa, eso es ¿Te gustan los juegos? ¿Quieres que juguemos? Está bien, dulce y linda muñequita ¿Qué haces? Bruce, Bruce, no, espera Soy Batman Está sonriéndome, está jugando como una bebé No me conoce, no sabe mi dirección ¿No qué? ¿Sabes mi dirección? Espera, que... Oh, no, 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 no Ahí viene, ahí viene Tú haz como que no pasa nada Aquí todo está bien Porque le estoy echando excelentes vibraciones Mira ¡Oh, Dios! Sí, ya podemos decir bye bye Porque ya nos vamos Sí, ya vamos a ver a papá Entonces, dijiste que llamaste a Gatúbela, ¿no? No, ¿no le llamaste? Eso dijiste, ¿no? ¿Por qué no le llamaste? ¿Bruce? ¡Bruce! 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 ¡Bruce!